Hola señores, buenas noches, nos encontramos en vivo desde el ensayo con los imperiales Oaxaca y su música presente aquí con los chavalones de los imperiales, los del reino y van a tocar algo bonito para que se ponga alegre la gente que sigue despierta así que nos vamos con algo bonito, los del reino en vivo y a todos a bordirse El reino en vivo 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 en Oaxaca y su música El reino en vivo 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 en vivo El reino 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 en vivo en vivo en vivo El reino en vivo en vivo en vivo El reino en vivo en vivo El reino en vivo en vivo Andele López Martínez para Loli Reyes Avanzamos con la siguiente música Ellos son los del Reino Imperiales Y esto viene sonando y dice esto de nada de esta manera Saludamos a Loli Reyes desde Puebla Para Artemio Pérez Y arriba a Oaxaca Maizanos A Rosa Valenzuela Noriega desde Cabor, Cazamora Para Nina Cruz Para Lucas Silva Ernesto Ruiz Para Rosa Jiménez Zapatéame bonito Maragatonia Quirós Rubén Gutiérrez Saludos, saludos Pablo Hernández Este es Guatemala Para el candidato afortunado Peña Desde Nueva Orleans Sí, señor Para Raúl Núñez Jiménez Sí, señor La buena música solo en Oaxaca Para la Sierra Juárez Es de Nueva México Gabriel Jiménez Báilalo, báilalo El saludo para Gabriel Coronel Coronel De Parque de Castellín De Parque de Novia Reyes Seguimos Vamos, saludos Vamos a mandarle un saludo Dice para Jazmín, Anaí, Álvarez, Matías Saludos desde Toruca Sale preso para Oli, Oli Que se encuentra en línea Yosem Rosales Saludos Saludos Seguimos con la buena música Señores y señores Nos encontramos Nos encontramos Hoy bailando la música De los del reino Oaxaca y su música Transmitiendo completamente En vivo Y a todo color Avanzamos Dice un saludo Para Samuel Rodríguez Una rancherita Ahorita vienen las rancheritas Dice Antonio Guidos Guapos los chamacones Hombres solteros Solteros todos Porque les gustan los hombres Vámonos Avanzamos con la música Avanzamos con la música Hoy en vivo Los del reino A través De la fanpage Oaxaca y su música Dice así Vámonos Vámonos ¡Gracias! 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 Guhaiga Reyes ¡Gracias! ¡Gracias de Nueva York! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sery cres,r tes carillas! gracias por estar en línea con nosotros a estas horas de la noche, acá en México estamos hablando que son las las doce de la noche, casi, casi así es que, ándale pues a este temprano, sí, dos minutos para las doce además aquí nos encontramos con los chavos los del reino los imperiales a ver, amigas vamos a preguntarle a ver cómo se llaman a ver a ver aquí tenemos el tecleista mi nombre es Omar García y toco los teclados aquí en grupo de los imperiales a ver el que está allá profundo bueno, ahorita que se pare porque no vamos a llegar a ver mi nombre es Christopher, bajista de la agrupación eso, dale hola, soy Memo, toco los teclados y el bajo quinto porque hablas muy suave, habla fuerte tienes miedo sí a ver, por acá al otro soy Agustín y toco las percusiones sale, ahí se encuentra Agustín toca las percusiones hola, qué tal, mi nombre es Alfonso y toco la batería en los imperiales ahora le puedes, ahí está saluditos, saluditos para toda la gente que nos ha apoyado gracias, gracias por todo el apoyo nos apoyan en la página la página se llama los imperiales y en Facebook los del reino imperiales esperamos con su apoyo gracias por todo el reino a ver el Rudy, a ver el Rudy, el bajista y también que apoyen nuestro tema, invéntame exactamente, que apoyen nuestro tema que está sonando creo que los agarra para allá, amigo eso tiene miedo, tiene miedo se lo vamos a presentar a las muchachonas porque tiene miedo a ver, que chau que apoyen nuestro tema ya me inventan ándele pues ya vamos a cortarle porque nos vemos este sabadito en a ver, ese, primera, espérame ¿dónde se van a presentar últimamente? nos vemos este sabadito en el mero centro de Oaxaca estaremos ahí trabajando y el 28 estaremos en Santa Catarina Cuatrán Minotrán, Oaxaca órale pues Cuatrán, quita la bella ahí estarán los chavos sale, cortamos, cortamos, cortamos vamos a ver